La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 No sé, soy más feliz en la ignorancia que en el caso de la posibilidad de la ilusión. Pero eso sería el caso que no se entiende cuando alguien adquiere una nueva consciencia. Si la entiendes, la vols. Si no la volen es porque no la entienden. Encara no la entienden. Si entens el que el mestre t'explica, tu ho vols perquè allò és molt més ric que el que feies abans. Però també pot passar que tu encara no estàs en aquesta fase, estàs abans. No ho tens. Estàs abans. I aquest senyor el que demostra, el que posa és aquest moment abans. No? Sí. Ho hem de fer en castellà, per anar bé. Perquè s'està gravant? Sí, s'està gravant. Fem el castellano. En realidad hay que arrisar-se. Hay que arrisar-se, eh? Hablar en castellano. Andar es un riesgo. Venga, voy. Andar es un riesgo. Venga, voy. Los profetas dijeron, el mal presagio se apoya en vuestras almas. Si estás durmiendo en un sitio peligroso y se te acerca un dragón y una persona amable te lo indica diciendo, salta deprisa o te devorará el dragón. Si dices, ¿por qué pronuncias malos augurios? Responderá, ¿qué augurio? Levántate y mira la luz del día. Yo mismo te salvaré del infausto auspicio y te llevaré a casa. Esa es una persona que te cuenta lo que está oculto, como el profeta que ha visto lo que es invisible para la gente de este mundo. Si un médico te dice, no comas uvas verdes, pues te enfermarán y causarán problemas. Y tú contestas, ¿por qué haces tan nefasto presagio? Estás echando la culpa a tu verdad, consejero. Mas si un astrólogo te dice, de ninguna forma te dispongas a tal asunto hoy, aunque hayas comprobado la falsedad del astrólogo cien veces, si acierta una o dos veces, estás ansioso por creerle. Nuestras estrellas nunca se desvían de la verdad. ¿Cómo es que su verdad está oculta para ti? El médico y el astrólogo te informan según su opinión y nosotros desde nuestra clarividencia. Contemplamos el humo y el fuego que desde lejos se abalanzan sobre los infieles. Dices, callate esas palabras, pues los malos agüeros nos duelen. O tú, que no atiendes las admoniciones de los que te advierten, el funesto auspicio está contigo dondequiera que vayas. Una víbora corre por tu espalda. El que previene la ve desde un tejado y te avisa. Le contestas, calla, no me molestes. Él replica, sé feliz. En verdad las palabras han sido dichas. Cuando el aspid lance su boca a tu cuello, todo tu deseo de felicidad quedará amargado. Entonces le dirás, oh fulano, ¿era eso todo el aviso que me das? ¿Por qué no te arrancaste la camisa gritando? ¿O me tiraste piedras desde arriba para que la terrible calamidad y el infortunio fueran evidentes para mí? Añadirá, me contuve porque te incordiaba. Dirás con ironía, pues sí que me has hecho feliz. Y él continuará, te ofrecía consejo generosamente para librarte de esa esclavitud estéreo. Por tu vileza no reconociste obligación alguna a cambio de esa generosidad. La convertiste en fuente de incurias e insolencia. Tal es la naturaleza de los villanos innobles. Responden con maldad a quienes les hacen el bien. En cuanto al alma carnal, dóblala, mortifícala por medio de esta renuncia, pues es inigua y la amabilidad no le conviene. Si muestras bondad a un noble, eso es adecuado. La devolverás setecientas veces. Cuando tratas a un bribón con violencia y crueldad, se convierte en tu leal siervo. Los infieles en la prosperidad siembran crueldad. Luego en el infierno gritan, oh señor, líbranos. Bueno, la contestación de los profetas es el mal presagio... Això ho digueu tú, que ho has dit molt bé abans. Bueno, la contestación, ¿no?, de los profetas en el pueblo. Eso, la contestación es que el mal presagio se apoya en vuestras almas. Es decir, nos estáis acusando a nosotros de deciros lo que he, pero es que el mal presagio lo tenéis vosotros dentro. Si dicen, ellos dicen, si se acerca un dragón o una serpiente y alguien desde arriba, digamos, desde el tejado lo está mirando, te avisará. Te dirán, que es con cuidado. Y si tú dices, pero qué, por qué me dices esto, que no haces caso... Él dirá, y las palabras son duras, eh. Dice, pues muy bien. La palabra ha sido dicha, sé feliz. Dice, bueno, pues contigo va, ¿no? Sé feliz. Sé feliz, porque el otro dice, ay, no me molestes, que yo estoy tan tranquilo y no sé qué. Vale, vale, pues sé feliz. Y cuando te haya mordido, entonces ya no estarás a tiempo. Es duro en el sentido que, bueno, también decíamos dos cosas. Una, en el sentido de que no hay una oportunidad, no es que dices, bueno, voy dejando pasar oportunidades y algún día ya lo veré. No. Oportunidad que dejas pasar, oportunidad perdida. Es como que vas cerrando puertas, te vas cerrando sobre ti mismo. No estás abierto a la posibilidad de que algún día puedas cogerla, la posibilidad, ¿no? Entonces, si vas cerrando, no, ya no me molestes. Ahora no es el momento. Sería, ahora no es el momento, ahora no tengo tiempo, ahora lo importante es otra cosa. Ya cuando tenga tiempo yo me dedicaré. Mira, ahora no me viene de gusto. Ahora tengo que hacer demasiado esfuerzo. Entonces, son puertas que van cerrando y llega un momento en que ya no estás a tiempo, no puedes cambiar. Te has hecho, el caparazón es tan duro que ya no puedes. Esto esto lo está advirtiendo. Bueno, pues la palabra ha sido dicha. O sea, tú no le has hecho caso. Pero es como que tú no te has hecho caso a lo que tú mismo ves que aquello... Te viene avisado. Por esto es incordiante. Sí, sí, sí. Por esto es incordiante. Porque no te dejas estar tranquilo. Ya ves que aquello no acaba de ir. Pero bueno, prefiero mirar en otra dirección. Ya. Y me consuelo. Y me contento con lo que hay. Y entonces, él es cuando dice... Te quejas. ¿Por qué pronuncias malos augurios? Déjame en paz que yo... Y él te dice... ¿Qué? ¿Pero qué de caudurio estás hablando? Levántate y mira la luz del día. Solo hay que verlo. Claramente. Míralo claramente. Dice, yo mismo te salvaré y te llevaré a casa. Pero tú no le haces caso. Bueno, pues vale. Y dice... Pero en cambio, a un astrólogo que solo que te haya acertado una vez y de casualidad... Tú estás... ¡Venga! ¡Ay! A ver, a ver, a ver... Y en cambio, lo que en realidad vale la pena lo dejas pasar, ¿no? Y esto es lo que dice Marta, madre mía, muchas veces, ¿no? Nuestras estrellas nunca se desvían de la verdad. ¿Cómo es que su verdad está oculta para ti? ¿Cómo es que no lo ves, eh? ¿Cómo es que no lo ves? Dice, el médico y el astrólogo te informan pero no de igual manera. Uno sabe lo que dice y el otro puede acertar o no. ¿No es una opinión? Una es una opinión y la otra es que lo ve. Eh... Bueno, y entonces va diciendo esto de... Una víbora corre por tu espalda y el que la ve, el que la ve, sería... Bueno, cuando hablamos de dimensión absoluta relativa, ¿eh? Lo que decía, eh... Eh... El que previene, que sería la... Si haces pie en la dimensión absoluta, te está previniendo, te está avisando. Mmm... Y esto ve, es como que desde un tejado ve que te va a morder, ¿no? Y si tú le... Y si tú dices, calla, no me molestes, es que te estás cerrando la puerta. Dice, bueno, pues sé feliz. En verdad, la palabra ha sido dicha. Cuando el áspid lance su boca a tu cuello, todo tu deseo de felicidad quedará amargado. Es decir, tú... Tarde o temprano te picará. Te picará y te morderá. Mmm... Cuando tú ya te des cuenta... Mmm... De lo que... Hasta qué punto de si la vida, ¿no? Cuando las expectativas ya se te hayan... Pues esto no, aquello se te caiga, no es verdad, no es verdad, no es verdad... Eh... Donde había puesto ya mis expectativas, aquello no responde, es que ya te ha picado, ¿no? Y entonces te quejarás, ostras, lo hubiera visto antes, bueno, pues mira... Yo te... Y entonces dice, te ofrecía consejo generosamente para librarte de esta esclavitud estéril. Por tu vileza no reconociste obligación alguna a cambio de esta generosidad. También, digamos, es curioso como que... La... La... La palabra que hace servir... O la caracterización que hace servir... Eh... Rumí respecto a la dirección absoluta es que es generosidad. ¿No? ¿Cómo ve? ¿Cómo es posible que este aviso, lo que decimos a la dirección absoluta, lo ve como generosidad? No lo ve como... Un aviso de alguien que quiere prevenir... Es que es generosa. Es generosa y pues... La misma generosidad le hace... O te hace, ¿no? Y entonces dice, es que tú le has respondido a esta generosidad. No te has visto obligado y has sido vil. No. Es decir, la generosidad... Eh... Co... Que tendría que ser cor... Correspuesta. Correspondida. 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 Digo, eso suena mal. Es que es correspuesta, ¿no? ¿Verdad? Sí. Eh... La generosidad que tendría que ser correspondida... Como una obligación para ti, para responder, ¿no? Alguien que te da, es como... Te ves obligado a responder, ¿no? Sería algo así. Pues, si reconoces esta generosidad, ¿por qué no has respondido? Y entonces dice, es que eres vilano. O es vilano, ¿no? Al revés, la convertiste en fuente de injurias e insolencia. Tal es la naturaleza de los villanos innobles. Responden con maldad a quienes les hacen el bien. Y ahora viene el último... ¿No? Ya el clavo, ya sé. Dice, en cuanto al alma carnal, dóblala y mortifícala por medio de esta renuncia. Pues es inigua y la amabilidad no me conviene. Nosotros hemos pensado, bueno, ¿de qué está hablando exactamente? Está hablando de dimensión relativa a dimensión absoluta. La dimensión carnal, es lo que decimos el yol, ¿no? Dice, dóblala y mortifícala. Porque la amabilidad no le conviene. Es decir, no le permitas, no le des ni así. No le des cancha. No seas amable. Y tú, duro. Si muestras bondad a un noble, esto es adecuado. Es decir, trata como si el alma carnal fuera innoble y villana. En cambio, la dimensión absoluta es buena, noble y, ¿no? Es generosa. Dice, si muestras bondad a un noble, esto es adecuado. La devolverás setecientas veces. En cambio, cuando tratas a un bribón con violencia y crueldad, entonces se te dobla y se devuelve su turismo. Pero no le des ni así, porque entonces se volverá contra ti. No le permitas nada. Dóblalo, oblígalo. Y entonces se volverá tu siervo. Es decir, si tú doblegas, el ego carnal te seguirá. Y luego dices, bueno, hoy no importa y no sé qué, no importa. O yo qué sé, ¿no? Empiezas a sumir ahí, a ponerte en la cabeza, no sé cuántas historias y proyectos. Y luego, a la que cedes un poco y dices, bueno, va invadiendo, invadiendo, invadiendo. Y te roba entero. Sí, y lo que... Esto me hace pensar en lo que leímos el otro día de Guido, que decía que había cuatro situaciones en las cuales se podía... podías encontrarte. Y que había una que era inadmisible, que te llenas a ella. Que era ahí, ahí. La que cedes un poquito, se te va la burra, vaya. Sí. Pero es duro, ¿eh? Es duro, ¿eh? Sí, sí. Lo mío en esto es muy duro. Porque digo, si das a un noble, te devuelve 700 veces. Y eso es generosidad. Claro, cuando tú percibes generosidad, es como que te ves obligado a responder. En cambio, dices, mira, no, ni agua. Ahora, no digo ni agua, digo. Sí. Si muestras bondadón noble, es adecuado. Pero cuando tratas a un vibrón, lo vas a hacer con violencia y crueldad. Y entonces se convierte en tu viajero. Bueno, yo discrepo hoy. Con violencia y crueldad. Si estamos hablando del ego, si somos crueldos que nosotros mismos, perderemos la capacidad de autoanálisis. Ya se entiende la imagen también, ¿no? Bueno, entiende la imagen, te puedes cogerse la imagen a pedir la letra, sino con firmeza. Con crueldad. Con firmeza. Con firmeza. Con firmeza. Con firmeza. Con firmeza. Con firmeza. Sería la imagen. Sí. Vale. Sí. Sí. No, no, parlem una mica més. Los infieles en la prosperidad siembran crueldad. Luego, el infierno no se llama muy grande. Los infieles se refieren a los que no hacen caso en las naciones. Sí. Los que no hacen caso dicen que en la prosperidad, cuando las cosas van bien, ellos piensan que las cosas... Son estos que... Siempre han crueldad. No me molesten. A ti siempre estás haciendo daño a alguien. ¿De alguna manera? Bueno, pero... Y sí. Es verdad. Es verdad. No es porque estés haciendo daño. No es tanto que también hacer daño, daño. Sino que si tú tapas, lo que en realidad es, estás tapando el camino a gente que podría darse cuenta de... Por tanto, siempre han crueldad. No es solo que ellos sean infieles, para entendernos, y se cierren ellos mismos la posibilidad. Es que cierran a los demás la posibilidad de que se... Nadie es inocente en este sentido. Es el ejemplo de la gente que se siente feliz, sin tener ningún camino personal. Tiene de todo y tiene suficiente. Y cuando le vienen las desgracias, luego sí que mira al cielo. Sí. La idea es esta. A mí lo que me gustaría resaltar es... Esta es la pregunta. ¿Por qué desde la... Desde la dimensión relativa se responde con crueldad a los que advierten, no? Del mal que hay en la dimensión relativa. Lo que en esta página, en la 258, ha dicho frases fuertes. El funesto auspicio está contigo donde quiera que vayas. Líbrate de la esclavitud estéril. Los villanos y nobles responden con maldad a quienes les hacen el bien, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿por qué esta reacción? A mí lo que se me ocurre es decir, porque en la vida cotidiana desde el ego, si uno ya está en un cierto equilibrio, podrían decir, no estás pidiendo la luna, solo pides las manzanas. En esta dimensión relativa estás cómodo, no es exigente, es una situación no exigente. Hay una seguridad aparente y uno se deja ir, ¿no? En nuestro mundo cotidiano que nos hemos construido a lo largo de los años, esto, uno está más o menos cómodo, no te exiges más que lo justo, hay una seguridad aparente y uno se deja ir allí. Entonces, en cambio, cuando alguien de fuera, desde fuera te dice, ojo, que estás encerrado en este mundo, entonces eso te supone una situación incómoda, exigente, una inseguridad aparente, aparentemente te saltas de lo seguro a lo inseguro, y no te puedes dejar ir. O sea, el consejo es, tiene que haber como un control, ¿no? Y eso hace que el pueblo de Saba se enfade y diga, oye, dejadnos en paz que ya vamos tirando, ¿no? También me parece a mí que la esclavitud estéril, que es fuerte la expresión, ¿no? Que uno dice, hombre, ¿no será exagerado el hombre? Cuesta reconocerse a uno mismo en un estado de esclavitud estéril, que es lo que está diciendo. De alguna manera te está diciendo, tú estás cómodo por falta de lucidez. Si tú tuvieras la lucidez, dejarías de estar cómodo. Y lo que te viene desde el texto, desde el otro, o desde dentro, es, oye, esta situación es estéril. Esta situación es estéril. Pero claro, a veces gana más. La comodidad, allo a mes va al tonto conegut que s'hagi per conèixer, ¿no? Podés caer en la comodidad, ¿no?, de decir, ostres, a saber dónde me va llevar lo otro. Yo nunca he estado de acuerdo con esta frase. No, yo tampoco, pero... No, pero reconozco que cotidianamente, a veces la comodidad de la situación en la que estás, ya te va. Inmovilismo. Sí, sí. Ya te satisface, pero es que ya te quedes... Y aunque no te satisfaga, justificamos mucho. Bueno, la vida es así, ya está, y hay que sufrirla sin buscar otras... Pues ya está. Es que no, porque es así. No hay salida. Pues ya está. Sí. Vale. Yo no podría remarcar. ¿Sigo? Sí. La sabiduría de Dios creando el infierno en el más allá, en la cárcel de la tribulación, en el mundo actual, con objeto de que sean lugares de adoración para los arroventes, de nit, de grado o por ciento. Vamos para allá. Pues en el padecimiento de la crueldad se purifican los vives. Cuando reciben amabilidad se vuelven crueles. Bueno, yo diría eso yo. Pues en el padecimiento de la crueldad se purifican los vives. Cuando reciben amabilidad se vuelven crueles. Por tanto, el infierno es la mezquita en la que realizan sus devociones. Una trampa es la cadena del hambre salvaje. La prisión es el claustro del ladrón y el rufián, para que allí se acuerden constantemente de Dios. Puesto que la venilación divina era el objeto de crear la humanidad, el fuego del infierno se hizo como lugar de adoración para los rebeldes. El hombre tiene capacidad para actuar en todo, pero este servicio a Dios ha sido siempre su objetivo final. No cree a los genios y a los hombres salvo para que me sirvieran. Recita esto. El propósito del mundo no es más que adorar a Dios. Aunque el designio de un libro es la ciencia que contiene, si lo usas de almohada también lo será. Pero ser almohada no era su objetivo, sino la enseñanza, el conocimiento, la guía recta y el aprovechamiento. Si has utilizado una espada como clavija de tienda, prefieres la derrota a la victoria. Aunque la finalidad del hombre es el conocimiento de Dios y ser correctamente guiado, cada uno tiene un lugar de adoración determinado. El sitio donde adora el noble es tu amabilidad hacia él. Donde venera el vil es con tu maltrato. Golpea a los ruines para que bajen la cabeza. Da a los nobles para que produzcan frutos. Necesariamente, Dios ha creado una mezquita para ambos, el infierno para aquellos y el incremento de recompensas para estos. Moisés construyó el Bab y Saguir, la pequeña puerta, en Jerusalén, para que los atormentados por nocivas pasiones inclinaran la cabeza, ya que eran insolentes y arrogantes. El infierno es ese Bab y Saguir y lugar de humillación. En el padecimiento de la crueldad se purifican los viles. Cuando reciben la amabilidad se vuelven crueles. Esta vuelve a ser una frase destroyer, ¿no? Porque... Va directo. Va directo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Lo que está diciendo es que la adversidad pule a las personas. Y la bonanza permite que continúes tira que te va. La... 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 Los trángulos, ¿no? Te obligan a... A reconsiderar la situación, a reconsiderarte a ti. y en cambio si todo va bien, pues él lo dice fuerte, se vuelven crueles, es que si las cosas van bien, el yo se deja ir, no hay nada que te haga, no hay nada que te ponga los límites, ni reconsiderar tu mundo, cuando la cosa, toda la idea de él es, cuando la cosa va mal, el mundo del ego hay que reconsiderarlo, y él dice, es un momento para acercarte, acercarte a Dios, de tal manera que él pone incluso que el infierno está, o sea, el infierno después de la muerte hará reconsiderar, porque ellos se salvan, o sea, así como en el cristianismo el infierno es para siempre, para la eternidad, para ellos del infierno te salvas, que no está mal, pues la salvé, no, porque también estás, 80 años que no lo has hecho muy bien, para toda una eternidad también parece una, un padre injusto, exacto, considerar lo que vale, una vez lo reconozcas, sea en esta vida o en el infierno, ya está resuelto, ¿no? Es bonita la idea, y para pensar, cómo es que dice, el propósito del mundo no es más que adorar a Dios, clave de acción, sí, pero claro, dicho en laico, o sea, cómo se entiende esto, cómo se entiende esto, ¿no? Cómo se come, si no hay un Dios, cómo se come, que haya una finalidad, o sea, si no hay un Dios creador, cómo se come, que haya una finalidad, ¿a qué qué está, a qué está apuntando? A la veneración a la naturaleza, a la veneración a la vida de la tierra, la existencia, la existencia, es la vida de la tierra que es más feliz que el infierno. Pues yo creo que tiene que ser algo más, más de fondo, más grande y más sin forma. Más contemplativo, videotemplativo. Y más sin forma, o sea, yo creo que él diría... El sufí su trinidad es una vez, ¿no? Es reconocer, es digo, es reconocer el sufí. ¿Qué pasa que el PSOA mismo el laico, la vivencia desde el silencio de la magnitud de lo que tienes delante, esa vivencia de asombro total, que sin por qué, sin más por qué que poder abrir los ojos y... Sí, pero una cosa es que esto pueda pasar, como hizo para acá y lo es trabajar. Bueno, una cosa es que esto sea una posibilidad humana, que lo trabajas, y otra es que él afirme, esta es la finalidad de lo que existe. En esta vida, en esta vida eternal. Sí. No en otras vidas. Sí. Bueno, yo es que en principio no pienso en otras, sino en la que conocemos. La que conocemos. La que tenemos. Claro. La que tenemos. De alguna manera está apuntando lo que existe, lo que existe, está mostrando, yo te llamo aquí a ti, es la amabilidad de estar mostrando algo que no es de tu mundo. Tu mundo, el mundo mío, me lo he construido y me encierra. Pero todo está mostrando algo que no es propio de este mundo que yo he construido. En este sentido, puedo decir que la finalidad es mostrarte algo para salir del mundo que te has construido. Sí. Sería algo así como si decimos finalidad, ¿no? Sería reconocer o ver, vivir, la dimensión absoluta, ¿no? Que el humano tiene dos dimensiones. Una es la relativa como animal para sobrevivir, pero que esto en realidad es más, no, no, esto te encierra, esto te encierra en la cárcel, que dicen, esto te da el sufrimiento y el sufrimiento mismo, esto es la misma oportunidad para poder salir de ahí. Y esto es lo único, lo único en el sentido que él dice, el propósito del mundo no es más que adorar a Dios. Solo es salir de la egocentración. Llegar a esta dimensión absoluta, ¿no? Sí. Darte cuenta de que... Que está aquí, que lo tienes tú, que está aquí, que no es nada, pero... Exacto. De que tú no eres esta cosa encerrada. Lo que pasa es que es eso. Es abrirte, es abrirte de esa manera y decir... Esto es adorar. Llegar a una paz interior. Claro, llegarás... Sí, bueno, sería... Esto, llegar a estar en paz. Sí. Que normalmente en la vida normal no estás en paz. Pero llegar a aquella paz interior es llegar aquí, siempre. Siempre que puedas. Sí, sí, consideramos paz interior lo que hace del ego. No que yo esté en paz y tranquilo, sino que es una paz que te da el saber que no eres lo que piensas en realidad que eres. Sí, 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 que no tienes. Que la paz es porque pones el pie en la dimensión absoluta. Vale. Y no sería lo aparente que hablabas antes, Marta, de la seguridad aparente y tal. Es esto, es decir, llegas a una paz, a una seguridad que no es aparente. Es eso. Es onda. Es profunda. Es profunda. Podríamos decir que por encima puede haber... Baila todo y tú estás viendo el baile. Pero no bailando, digamos. No son que bailan, ¿no? Ya, ya, ya. Y desde este punto de vista está diciendo lo que es la... Dice, pero la... ¿El ave? ¿Cómo es el ave? Una trampa es la cadena del ave salvaje. Es como que en realidad somos aves salvajes. ¿Qué piensas de un ave salvaje? Pues que vuela donde quiere y donde, ¿no? Y de cierta manera es libre. El ave salvaje es libre. Está encadenado. Pero está encadenado. Y nuestra cadena es estar encerrados en la dimensión relativa. Entonces, en cuanto te liberas de esta cadena, eres libre. Por tanto, esto es verdaderamente el propósito. Ya, has encontrado esto, encontrar esto, pero no te puedes desprender de las cadenas que tienes. Por eso, cuando no te puedes desprender o estás atado, estás en una prisión. La prisión es el claustro del ladrón y el rufián. Pero, ¿para qué? Para que allá te acuerdes y puedas tener la oportunidad de salir. Y que puedas ver que te falta la paz y el perdido. Eso. En aquel momento. Es bonito porque lo negativo lo vuelve en camino de positivo. Sí, de positividad. Sí, de positividad. Sí, sí. Y más abajo, cuando ya ha dicho que el propósito del mundo no es más que hablar a Dios, digo, vale, porque tú puedes usar un libro como almohada, ¿no? O una espada como claviza para una tienda. Pero, qué mal uso, ¿no? Claro. Es un derroche, un mal uso. Y, aunque la finalidad del hombre es el conocimiento de Dios y ser correctamente guiado, cada uno tiene un lugar de adoración determinado. El sitio donde adora al noble es tu amabilidad hacia él. Donde venera el vil es con tu maltrato. Esto vuelve a ser duro como una roca, es bestia. Él dice, el camino de reconocer a eso que no es tu mundo, que es la sutilidad, lo que no tiene forma, no todo el mundo, no todas las personas lo hacen por el mismo camino. Él dijo, el que es noble reconocerá en la amabilidad de alguien, reconocerá la sutilidad. En cambio, el que es vil, el que le seas amable no va a reconocer nada. No va a reconocer algo. No. No. A contrario, pechará mal. Sí, sí. Seguramente. Él dice, es maltratándolo como se humillará, entonces empezará a poder repensar su mundo. Yo lo he probado, no funciona. No me funcionó, ¿eh? Con un chico. Sí. Donde venera el vil es con tu maltrato. Se me he colado, ¿eh? Sí, sí. Y lo quería hacer reaccionar, pero no reacciona, no funciona. No, no funciona. Es un poco lo que he dicho antes. Dice, la alma carnada doblégala, porque no le des nada de amabilidad que no... Solo doblégándola la volverás tu siervo, digamos, ¿no? Pues aquí estoy hablando de lo mismo. El sitio donde adora el noble es tu amabilidad, pero donde venera el vil es con tu maltrato. Golpea los ruines para que bajen la cabeza y da los muebles para que produzcan frutos, que es aquello de... La amabilidad... Da amabilidad y te devolverás setecientas veces. Pues es lo mismo. A los ruines para someternos, digamos, pero para ver. No porque sí. Que te ayude a ver. Sí. No funciona. No, no funciona. Pero abrirles la posibilidad. Una cosa es que tú... Es que yo soy más partidario de respetar o de alejarme de los viles. ¿Por qué? Porque aquí no está hablando de... Tú sortea como puedas. Los viles los llevas contigo. Sí. Es que creo que lo deberíamos ver más que fuera dentro. Es ahí. No está hablando. Mirad la parte vil de uno. Claro, claro. Lo que sigue apuntando. Pues seguramente deberíamos pensar. La parte vil la tienes que dar con dureza. Sí. Y a lo que ya está bien orientado, a eso lo cuidas. Sí. ¿No? De alguna manera está diciendo esto. Sí. Sí. Ya por un ejemplo de que Moisés construyó una pequeña puerta para que los atormentados por nocivas pasiones inclinaran la cabeza. Sí. Sí. O sea, al final la cabeza es, vale, me someto, ¿no? El infierno es de ser obisagir y lugar de humillación. Pero lo presenta no como... O sea, la humillación no como una mortificación, sino que es una oportunidad para poder... Sí, pero... La humildad. Sí. Bueno, te voy a someter por narices para que lo entiendas. Entonces, lo entiendes. Si lo entiendes, ya puedes... Muy bien. Sí, pero es chulo y lo va a continuar diciendo. A veces la humildad, en el caso este de Moisés, no es porque el arrogante tuvo un movimiento y se hizo humilde, sino que desde fuera algo te hace bajar la cabeza. El... 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 Encuentro que... Que es muy... Muy real. La... Ah... A menudo, el que... El que... Quien te pone las cosas en su sitio, no eres tú que por tu lucidez lo situas bien, sino, que las cosas desde fuera te plantean eps, esto va así, y esto es lo que te hace decir, ok, yo me había montado una historia y lo que hay es esto, y tienes que decir, pues lo de antes te explicabas que el yo cuando todo está tranquilo y bien pues nada, en cambio cuando surge el problema o lo que sé, entonces cuando te reacciones, porque reaccionas de una y otra, pero por lo menos tienes que reaccionar, ¿no? ¡Ei, hola! Casa Cens, de Bogueria, vol dir algo? Ui, no sona bé això, bueno, va com ho va, no sé com està això posat... Que no hi és, el maríbul. Ui, no, aquest guí no, está fora. Al mar. A on? Al mar. Al mar. No, está a la botanya, al corbés. Está bien. Sí, 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 bueno, supusem. Estem a la 260, que era la página del... ¿Voy para allá? Vale. Explicando cómo Dios era altísimo hizo la forma corporal de los reyes como medio de subyugar a los pecadores insolentes que no se someten a Dios, igual que Moisés, la paz ya con él, construyó el Babi y Zagir en el muro de Jerusalén para que los israelitas altaneros se inclinaran al entrar de acuerdo con el texto. Entrad por la puerta postrandos y decid, citad, rogad a Dios que os permita quitaros la carga del pecado. Bueno, vamos para allá. Del mismo modo, Dios ha construido un Babi Zagir de la carne y los huesos de los reyes. La puerta esa pequeña de antes, ¿no? Atención. La gente de este mundo se postra ante ellos, pues se oponen a prosternarse ante la Divina Majestad. Dios ha hecho que un pequeño estercolero sea su Mijrab. El nombre de ese Mijrab es Príncipe y Paladín. No sois aptos para su sagrada presencia. Los hombres santos son la caña de azúcar y vosotros el junco vacío. Estos desgraciados se arrastran ante esos canallas, los príncipes del mundo. Pero es una vergüenza para el león, el profeta o santo, que sean serviles con él. El gato es el vigilante de todos los de naturaleza ratonil. ¿Quién es el ratón para temer a los leones? Tienen miedo de los canallas de Dios. ¿Cómo iban a temer al sol de Dios, el hombre iluminado? La letanía de esos venerables es mi Señor el Altísimo. Para esos necios lo adecuado es mi Señor el Bajísimo. ¿Por qué iba el ratón a temer a los leones en el campo de batalla espiritual? No. Quienes los temen son los que poseen la velocidad y el almizcle del ciervo. Oh lavedor de cuencos, ve al que la ame jofainas y apúntalo como tu Señor y benefactor. Bastante. Si me extiendo sobre el tema del príncipe mundano se enfadará. Es buenísimo. Y además sabe que es así. El resumen es, oh noble, pórtate mal con los indignos para que el villano ponga su cuello ante ti. Si le trata amablemente, su alma carnal y malvada muestra ingratitud como los viles. Por eso los afligidos agradecen, mientras que los afortunados son rebeldes y engallosos. ¿Cómo va a surgir la gratitud de las posesiones y riquezas? El agradecimiento crece en la tribulación y la enfermedad. El final sería la clave del texto, ¿no? Que los afligidos agradecen, mientras que los afortunados son rebeldes y engañosos. Bueno, todo el rato está en lo mismo en que las adversidades hacen que tu mundo se reconfigure y te vuelvas más humilde y más agradecido con lo que va suficientemente bien, ¿no? Cuando las cosas van mal, menos mal de esto, menos mal de aquello, te vuelves agradecido de las cosas buenas que te van sucediendo. El agradecimiento crece en la tribulación y en la enfermedad. Eso es clarísimo. Bueno, y volviendo al inicio, es fuerte también. Claro, su idea es, mientras estás en el ego, tú intentas ser alguien. Y todos diríamos, hombre, esto es lo normal, ¿no? Y si ser algo o alguien quiere decir una cierta prepotencia, más o menos discreta, ¿no? Pero tienes que ser más que el que tienes al lado. Entonces, si tú estás en esta dinámica, quedas impedido de poder ver algo más. Estaríamos indicando esto. Entonces, él dice, existe la puerta de Moisés para que bajes la cabeza y también existen estos pequeños estercoleros, que son el príncipe y el paladín, que tú, por conveniencia civil, tienes que someterte a él, ¿no? Son momentos, y él dice, estos son momentos que se te obliga a bajar la cabeza, ¿no? A considerar que no eres más, hay alguien que está por encima, ¿no? Aunque los desgraciados se arrastran ante los príncipes del mundo, pero en cambio no ante quien tiene sabiduría. Es así, ¿no? El que tiene poder, frente a éste sí te sometes y bajas la cabeza, quien su poder es de conocimiento, a éste tú no te sientes con la obligación de bajar la cabeza. O de someterte o de... no. Y lo constata, ¿no? Entonces, la imagen del gato y el ratón. El gato, el ratón y los leones. A ver, ¿cómo va? El gato es el vigilante de todos los de naturaleza ratonil. El gato está haciendo la comparación entre príncipes y paladines y Dios el Altísimo, ¿no? Hay quien adora a los príncipes y paladines, y esto es un estercolero, dice, pone su visión como si fuera lo más alto, y esto es un estercolero, y además les dice que son juncos vacíos. En cambio, lo que sería la Divina Majestad Dios sería la caña de azúcar y el Señor el Altísimo. Hace siempre esta comparación, ¿no? Hay quien adora, pero adora a un estercolero, adora. Entonces, hace la comparación entre el gato y los de naturaleza ratonil. O sea, adorar a los príncipes y paladines es estar en otro nivel, jugando en otro nivel. Dice, ¿quién es el ratón para temer al león? No está en su mundo, solo hay el gato, ¿no? Y es un animal más pequeño para entenderlo. Dice, ¿cómo iba a temer el sol? Es que no lo conoce. Dice, la litanía de los venerables sería mi Señor el Altísimo, y para los necios lo más adecuado es mi Señor el Bajísimo. ¿Por qué iba el ratón a temer a los leones en el campo de batalla espiritual? No, porque ni lo huelen. Dice, solo el campo del león está en el que puede oler al ciervo y a la mezcla, ¿no? Es otro nivel. Pero, claro, como está cargándose, de cierta manera, la autoridad, como adoración de que solo hay aquello, dice, bueno, bastante, bastante. Dice, si me extiendo sobre el tema, el príncipe mundano se enfadará. Y además sabe que es así, ¿no? Y en resumen es, oh noble, pórtate mal con los indignos para que el villano ponga su cuello ante ti. Si le trata amablemente, es lo mismo, ¿eh? Su alma carnal y malvada muestra indignidad como los viven. Dice, ¿cómo va a surgir la gratitud de posesiones? Bueno, vamos a comentar, ¿no? Posesiones y riquezas. El agradecimiento crece en la tribulación y enfermedad. La oportunidad está cuando estás acorralado, cuando el yo está acorralado, cuando está a sus anchas, bueno, no me molestes. Como al principio, no me molestes, ¿no? Y ahora viene una historia chulísima. Es corta, pero quizás la que más, que tiene más historia. En julio. En julio. En julio. En julio. Historia del sufí enamorado del portaviandas vacío. Un día un sufí divisó un portaviandas colgado de un clavo. Empezó a girar y a rasgarse las vestiduras gritando, la comida de los sin comida, el remedio para la hambruna y los dolores del hambre. Cuando su tumulto se incrementó, todos los que eran sufíes se unieron a él. Gritaban y sillaban. Algunos se intoxicaban y estaban fuera de sí. Un metomentodo le dijo al sufí, ¿qué pasa? Solo es un portaviandas colgado y está vacío. Respondió, vete, vete, eres una forma sin espíritu. Busca una existencia, pues no eres un amante. La comida del amante es el amor al pan sin el pan. Nadie que sea sincero es esclavo de la existencia. Los amantes no tienen nada que ver con la existencia. Tienen el interés sin el capital. Carecen de alas y vuelan alrededor del mundo. No tienen manos y se llevan la pelota del campo de polo. El derviche que olía la realidad tejía cestas aunque le habían cortado las manos. Los amantes han plantado sus tiendas en la no existencia. Son de un color y una esencia como la no existencia. ¿Cómo va el lactante a conocer el sabor de las viandas? Para el gemio, el aroma es comida y bebida. ¿Cómo puede un humano oler, percibir su olfato en el gemio si sus naturalezas son contrarias? El gemio que inhala aromas gana con el perfume. Tú no obtendrás ese provecho ni con cien montañas de dulces. Para el copto, el agua del hilo es sangre. Para algún israelita es agua. Los israelitas convierten el mar en calzada. Para el faraón rufián es el sitio de ahogarse. El primer párrafo es una forma sin espíritu. Busca una existencia, pues no eres una madre. Están los sufís que están exaltados frente a algo que está vacío. Una cosa cuya función es estar llena de comida, está vacía y los sufís se exaltan frente a ese estado. Viene uno y dice, pero esto está vacío, ¿qué estáis haciendo? Y la respuesta es, eres una forma sin espíritu. Busca una existencia, pues no eres un amante. Y aquí empieza la cosa de... Que no eres de los nuestros. No, no solo no eres de los nuestros, sino que te falta una capacidad para ver algo donde no hay nada. La pregunta sería, ¿qué ve el sufí en algo que está vacío? En el cuenco. ¿Qué es lo que está vacío? Y que le lleva a decir, la comida de lo sin comida, el remedio para la hambruna y los dolores del hambre. Y dice, hombre, si está vacío, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Qué ve? Y además él es... El título dice, es un enamorado del... Fruta Vianda es vacío. Es un amante del vacío. ¿De qué? ¿No? ¿Y qué es lo que está viendo? ¿Y qué es ser amante de algo que no...? Bueno, nosotros decíamos... Bueno, considerando que el sufí... Percibe, sabe o... Está, no sé cómo decirlo. En la dimensión absoluta. La dimensión absoluta es vacía de formas. No es. No tiene ninguna forma. No puede agarrarse. Pero en cambio es. Incluso en la vaciedad del portaviandas, del hambre. Esto es lo que entendemos que es... Que es tan enamorado de esta dimensión absoluta que canta, todo le da... Todo le recuerda, todo ve la dimensión absoluta. Incluso es tan patente como que en la vaciedad de cualquier forma está viendo. Por eso le dice al otro... ¿De qué estás hablando? Si esto está vacío. ¿De qué estás tan enamorado? Vete. Eres una forma sin espíritu. Eres una forma sin espíritu. Busca una existencia, pues no eres un amante. Es decir, la verdadera existencia está en hacer pie en el vacío de formas. Búscala. Eres una forma sin espíritu. No ves. Estás... Es lo mismo que antes. Estás encerrado en la dimensión relativa. No puedes ver. Búscala. Búscala. Entonces, es la imagen de lo que sería ser amante de la dimensión absoluta. Algo así, ¿no? Este primer trozo. Sí, sí, sí. Entonces, empieza una serie de imágenes chulísimas. Es el amor al pan sin pan. O sea, se alimenta de lo que no tiene forma. De nada. De la nada. De la nada. Es la descripción de esa... De la dimensión relativa absoluta. Absoluta. Sí. Es que es precioso. Es precioso. Es precioso. Es precioso. Nada. Se lo va a encontrar... Nada. 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 ¿Eso es el amor al pan sin pan? es la sutilidad de la sutilidad son imágenes tan sutiles tan bien dichas para captar, para orientarte bien hacia donde tienes que porque no es al pan por el pan y al pan que yo me imagino que está allá pero que no tengo no, no, es que la comida del que está enamorado de esto es el amor al pan sin pan nadie que sea sincero es esclavo de la existencia otra en la frente nadie que sea sincero es esclavo de la dimensión relativa de lo que es con forma es chulísimo los amantes no tienen nada que ver con la existencia tienen el interés sin el capital buenísima parece que se ha hecho hasta ahora tienen interés sin capital es grande gracias tiene el interés sin el capital el interés sin el capital es aquello de que si tú das te devolverán 700 pues no o vuelva no sé como lo decía antes la generosidad al noble le das no sé qué y devuelve 700 pues es esto el interés pero no pones capital no depende no depende de lo que pones nada con distintas imágenes está diciendo pero es lo mismo es lo mismo el interés el amor es del amor y de la pura gratuita porque no es lo que tú pongas y en eso no hay ni obligaciones ni hay pocos ni muchos ni nada exacto estás harto de la nada y ahora escriben los amantes dicen bueno tienen interés en el capital carecen de alas y vuelan alrededor del mundo esto es precioso también si la imagen este si no 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 porque es una imagen muy bella que no es no es alas físicas pero pero es que ves estás en el mundo entero o sea el mundo entero está en cualquier punto y si a la igualdad vuelas alrededor del mundo ves el todo ves todo en cualquier cosa o las ocias una se bañan decíamos bueno que es lo que no una imagen de un ave que vuela y vuela alto y ve que imagen es pues es libertad porque pues no tiene alas y en cambio es libre porque vuela por todo el mundo no no tiene las alas físicas y en cambio es libre es libre el amante es libre porque no está sometido a la existencia la libertad como el conocimiento que te puede dar el volar alrededor del mundo y verlo todo no tiene manos y se lleva la pelota del campo de polo que supongo que es ganar o no si el campo de polo es un juego no no tiene manos y en cambio se puede venir a un juego el pueblo viene de aquí bueno es muy antiguo el pueblo de la India empezó el derviche que olía la realidad tejía cestas aunque le habían cortado las manos solo por oler la realidad ya sabes ya puede construir algo y sin manos es chulísimo sí también queda claro que la construcción no es la construcción relativa no es la construcción de lo que puedas hacer tú con tus saberes con tus poderes tus capacidades construyes desde otro nivel de ti desde otro nivel de todo los amantes han plantado sus tiendas en la no existencia ya o sea en lo que no tiene la gente todo igual sí todo el rato igual las imágenes son bonitas son sensitivas han plantado sus tiendas en la no existencia son de un color y una esencia como la no existencia aquí lo dice ya claramente es que es color y esencia pero vacía está describiendo todas las características de la no forma si uno intenta decir vale pero de hecho está diciendo tú te desplazas a los sin forma y adquieres rasgos de los sin forma son de un color y una esencia como la no existencia vale entonces te pregunto vale ¿qué rasgos podrían ser los de alguien que que ha salido de su mundo pequeño cósico con forma tal al sutil tal y no sé si te ocurre primero la libertad de estar atrapado a no estar atrapado conocimiento de la sutilidad de estar y esto lo dice todo el rato siempre está apuntando como buen poeta a la sutilidad pues conocer la sutilidad una seguridad que antes hablábamos es pasas a una seguridad que también hemos dicho como una autoridad interna que antes era una una seguridad condicionada y ahora estás en una seguridad plena y incondicionada por nada una empatía con todo una empatía una generosidad el mundo de esta persona no es su mundo sino todo el mundo es su mundo que no es no creguis la manera d'entendre l'amor l'amor a tot i al final no la sutilidad no la sutilidad i també no la explica sempre que l'amor és un lío en canvi així ho esforç va per aquí és un altre amor i l'amor mundana per una xent i diríamos també que este individuo que se pone en la no existencia comprende la miseria estructural de la dimensión no? ho veu ho veu veu el valor o el poco valor de todo lo que está en tu pequeño mundo no? déjad ya arribarás per això el que passa és que pot tenir una llambregada però deu minuts i si se coge pots quedar veuràs lo que és el rumí la Sant és la Tez és el rubí Es lo de mi ehe vale com continuar no? si com va el lactante con la de el sabores de las road genió l'aroma és com ed bebida vacío, vacío, vacío el aroma es como aquello, solo percibir para el genio el aroma es oler, como crees que dice, dimensión absoluta esto es la comida y la bebida Percebra pero es como un aroma porque el aroma, ¿cómo lo cosificas? es olerlo o lo hueles o no lo hueles pero ni lo puedes decir, mira, está encajonado aquí este tiene esta forma es el aroma el que te llega y que con eso te alimentas con eso te satisfaces eso es quizá lo más impresionante te satisfaces con esto y decíamos, ¿cómo distingues a una persona de cualidad de la que no lo es? tiene dos brazos, dos piernas, dos ojos a no ser que sea una especie de persona mutilada pero lo demás, ¿cómo lo distingues? pues por el aroma por su acción por lo que dice, por lo que hace por cómo lo dice, por qué, cómo lo hace esto es el aroma porque todos hacemos, decimos y nos portamos y no nos comportamos por lo que sale de aquella persona si no tiene claro, que tú le puedes reconocer los rasgos que decía Marta aquí no hay egocentración aquí hay generosidad aquí hay libertad aquí hay ¿cómo puede un humano oler o percibir su olfato el del genio si sus naturalezas son contrarias? el genio que inala aromas gana con el perfume tú no obtendrás ese provecho ni con cien montañas de dulces bueno, pero eso es eso es decir, tú no aprenderás nada bueno, no, está distinguiendo es como te dijeron tú no aprenderás nada pim pam no, no, no se lo dice a este que ha dicho que ah, sí, claro es verdad el primero, el primero ese que ha dicho pero ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? bueno, pero pobrecito no, no el siguiente no, aquí mismo es la oportunidad dice para ¿no? no, no el destino divino ah, sí el destino paga después hay otro la siguiente historia dice hay quien puede y hay quien no puede todos podemos hay quien pasa de acuerdo hay quien pasa hay quien no pasa pero poder podemos todos vale, de acuerdo hay quien pasa y quien no pasa pero que no pases o que pases no depende de ti y aquí con el olor de contrario y además si lo reconoces si lo reconoces así ¿cómo lo depende de ti? sí es un camino de tu esfuerzo pero antes del teófano todavía lo hemos hecho en ese también de ¿cómo ha percibido su olfato si es una actora en su contraria también es desde desde yo y tu mundo de construcción decide tal y cual no percibes ese aroma dentro de otras cualidades y en cambio al revés en cuanto hay un nivel de intuición por tu parte no es no es tu yo que está intuyendo es tu tu mismo nivel de naturaleza absoluta pero la naturaleza absoluta en ti la que reconoce fuera no es tu exacto sí pero si estás muy cerrada no te enterarás de nada no por eso no te enterarás porque estás en un mundo de naturaleza es contraria estás en otra onda en la medida pero también es en la medida en la medida en que sí que percibes bueno no es tú que estás percibiendo estás percibiendo eso en ti no ya es lo mismo para uno es calzada y para otro se ahogan se ahogan para uno es la oportunidad y para otro es calzada para quien percibe la dimensión del cimut es toda una oportunidad todo es dimensión absoluta y para quien no lo percibe se ahogan no ve nada la lectura de poder el cruce del Nilo sí per això diu para los de malitas es calzada para los malitas es calzada la oportunidad de salvación porque se van i huyen i para el faraón es lo mismo pero para algunos es la oportunidad y para otros la es cerrarse sí quedan aquí